Bueno, hace mucho que no hacía vídeos de estos porque he estado metido en otras cosas este verano. He estado disparando mucho, sobre todo cosa acuática, me fui de viaje también que disparé un montón y también he estado metido en distintos proyectos haciendo vídeos para marcas aquí en Barcelona. En uno de estos proyectos tuve que hacer tres vídeos cortitos en formato Instagram para una marca de abanicos. Lo guay de estos vídeos es que combinaban tanto imágenes en movimiento como imágenes estáticas y también decidimos meter este efecto de imagen 3D. Esto en realidad no son imágenes 3D. Estos son GIFs hechos a partir de tres fotos reproducidas una detrás de otra en forma de loop y ahora vamos a ver cómo se consigue este efecto. Para crear este efecto de foto 3D vamos a utilizar un tipo de cámara muy concreto. Nosotros para este proyecto utilizamos la Reto 3D Classic que como podéis ver es una cámara con tres objetivos. Hay varias cámaras de este estilo como por ejemplo la Olga 123 de estéreo cámara que dispara película de medio formato y tiene dos objetivos o la más popular de todas, la Nishika N8000 que dispara película de 35mm y tiene cuatro objetivos. Para conseguir este efecto de imagen en 3D todas estas cámaras se basan en el mismo principio. Lo que hacen estas cámaras es tomar varias fotos al mismo instante pero con una pequeña diferencia de posición. Como veis los objetivos están muy juntos pero obviamente hay un poco de distancia entre ellos. Con esto obtenemos varias fotos del mismo momento pero con una pequeña variación de posición entre los elementos que están en el fondo y los elementos que están más cerca de la cámara. Así que cuando combinamos las fotos de manera muy seguida esta pequeña variación de posición nos genera un efecto parallax y obtenemos esta sensación de tridimensionalidad. Este tipo de cámaras son cámaras analógicas un poco antiguas ya. Así que tenemos que comprarlas por internet de segunda mano o en los típicos mercadillos de antigüedades si tenemos un poco de suerte. Por lo general son cámaras de poca calidad. Están hechas completamente de plástico incluso los objetivos y eso significa que la calidad de imagen no va a ser muy buena. Pero bueno, para este efecto ya nos funciona que la imagen tenga imperfecciones. Creo que le da un rollo y una estética bastante guay. En nuestro caso, como ya he dicho antes, utilizamos la Reto 3D Classic. Esta cámara dispara película de 35 milímetros y cada vez que pulsamos el disparador nos expone tres imágenes de medio frame. Así que un carrete de 36 fotos nos da para generar 24 imágenes 3D. Hay laboratorios que cuando les llevas los carretes disparados con este tipo de cámaras ya te procesan ellos las imágenes y te crean los GIFs animados. Si no queremos invertir tiempo en crear nosotros mismos los GIFs esto es una buena opción, pero para este proyecto queríamos un poco más de control así que decidimos crear nosotros mismos los GIFs. Para ello partimos de las imágenes escaneadas. Desde el laboratorio nos mandaron las imágenes de dos en dos. Por un lado teníamos un escaneo con la primera y la segunda foto y luego teníamos otro escaneo con la segunda y la tercera foto de cada escena. Los escaneos no eran muy precisos porque si os fijáis en el primer escaneo la segunda foto queda recortada por la parte derecha y en el segundo escaneo la misma segunda foto queda recortada pero por la parte izquierda. No sé si todos los laboratorios te lo escanean así, pero bueno, eso fue lo que me encontré yo y ahora voy a enseñar cómo lo solucioné. Lo que hice básicamente es juntar los dos escaneos con la herramienta de Photomerge de Photoshop para obtener una foto panorámica con las tres imágenes enteras. Para esto lo que tenemos que hacer es abrir Photoshop, dar clic en la pestaña Archivo y nos vamos a automatizar. Dentro de automatizar seleccionamos Photomerge y se nos abre esta herramienta. A la izquierda vemos los distintos tipos de unión de imágenes. En este caso lo dejaremos en automática tal y como viene por defecto. Aquí abajo también lo dejaremos tal y como está solo con lo de fusionar imágenes seleccionado. Y ahora le damos clic a explorar para seleccionar las imágenes que queremos unir. Buscamos nuestras imágenes, las seleccionamos y le damos a abrir. Como vemos ya tenemos nuestras imágenes listas para unirlas, así que le damos a OK y dejamos que Photoshop haga la fusión. Ahora ya podemos ver que Photoshop nos ha generado una nueva imagen panorámica partiendo de los dos escaneos. Aquí en el apartado de capas podemos ver las dos fotos por separado y las máscaras automáticas que ha generado Photoshop. Si queremos podemos acabar de modificar las máscaras si Photoshop no nos junta bien las fotos, pero en este caso la fusión es perfecta así que lo voy a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es recortar esta imagen para guardar las tres fotos de manera individual. Para ello seleccionamos la herramienta de recortar y ajustamos la ventana de recorte a nuestra primera imagen. Una vez tenemos la imagen recortada, la guardamos con el nombre que queramos. En mi caso le voy a poner test 3D1. Ahora repetimos esto mismo para las dos imágenes restantes. Ahora ya tenemos nuestras tres imágenes guardadas con la numeración en su nombre para saber en qué orden tienen que estar. Así que el siguiente paso es juntarlas como GIF. Para ello lo podemos hacer en After Effects o Premiere Pro. Yo personalmente lo hago en After Effects porque me resulta más práctico, pero hay gente que a After Effects le intimida un poco, sobre todo si no lo han usado nunca, así que también lo voy a enseñar a hacer en Premiere Pro. Empezamos con After Effects. Lo primero que vamos a hacer en After Effects es importar nuestras imágenes dentro del proyecto. Para ello venimos aquí en el apartado del proyecto, le damos doble clic, buscamos nuestras imágenes donde las hayamos guardado, las seleccionamos y le damos a abrir. Una vez ya tenemos las imágenes importadas, las arrastramos hacia la línea de tiempo. Haciendo esto, se nos va a generar una composición con las dimensiones de nuestra primera foto. Le damos a aceptar. Para crear la animación lo que tenemos que hacer es que las imágenes vayan cambiando una detrás de otra. Yo personalmente lo que hago es que cada imagen dure dos fotogramas, pero aquí lo podéis hacer como queráis. Si queréis que la animación vaya un poco más rápido, le podéis dar una duración de un fotograma cada foto, pero ya os digo, lo que me funciona mejor a mí es trabajar con una duración de dos fotogramas para cada foto. Así que lo que vamos a hacer es avanzar dos fotogramas y recortar la duración de nuestras imágenes. Ahora nuestras imágenes ya duran dos fotogramas. El siguiente paso es alinearlas. Para ello, usaremos la cara de nuestro sujeto como referencia, que es donde queremos centrar toda la atención. Bajamos la opacidad de la primera imagen al 50% y así podremos alinear esta con la segunda. Ahora solo tenemos que desplazar la segunda foto para que se alinee con la primera, utilizando la cara del sujeto como referencia tal y como hemos dicho antes. Una vez tenemos la foto 1 y la foto 2 alineadas, repetimos este proceso para alinear la foto 2 con la foto 3. Ocultamos la foto 1 para que no se nos muestre. Bajamos la opacidad de la foto 2 al 50% y desplazamos la foto 3 para alinearla con la 2. Ahora ya tenemos las tres fotos alineadas. Podemos poner la opacidad de las imágenes al 100% y las activamos todas. El siguiente paso es poner una imagen detrás de otra de manera seguida para crear la animación. Para crear el loop y que se vaya repitiendo, duplicaremos la foto 2 pulsando comando D si estamos en Mac o control D si estamos en Windows. Arrastraremos la foto duplicada hacia abajo y la colocaremos a continuación de las demás. Ahora ya tenemos el bloque de loop, el cual podemos ir copiando y pegando para alargar la animación tanto como queramos. Al haber desplazado las imágenes para alinearlas unas con otras, vemos que nos aparecen estas barras negras. Ahora vamos a solucionar esto. Para trabajar de manera más cómoda, seleccionamos todos los elementos de nuestra línea de tiempo, le damos clic con el botón secundario, seleccionamos precomponer y le damos un nombre. Lo que conseguimos con esto es poder trabajar con nuestra animación como si fuera un solo clip. Ahora solo tenemos que escalar y reencuadrar nuestra composición para evitar que salgan los márgenes negros por los laterales. El último paso es exportar. Para ello nos vamos a la pestaña composición y le damos clic a añadir a la cola de procesamiento. Aquí abajo podemos ver que ya tenemos nuestra composición a la cola de procesamiento. Dando clic al apartado salida A podemos cambiar el nombre del vídeo y escoger donde lo queremos exportar. Le damos a guardar y a procesar. Y ya tenemos nuestra foto 3D. Así es como lo hago yo porque After Effects me resulta más práctico, pero ahora vamos a ver cómo hacerlo en Premiere Pro para la gente que no utiliza After Effects. Ok, ya estamos en Premiere y lo que vamos a hacer es importar nuestras imágenes. Para ello le vamos a dar doble clic aquí en el apartado de medios. Vamos a buscar nuestras imágenes allá donde las tenemos guardadas. Las seleccionamos y damos clic a importar. Como podemos ver ya tenemos nuestras imágenes dentro del proyecto. Para facilitar el orden de las imágenes les voy a dar distintos colores. Ahora las vamos a arrastrar en el timeline. Como vemos se nos ha creado una secuencia con las dimensiones de nuestra primera imagen. Ahora vamos a colocar una imagen encima de otra para poderlas acortar a una duración de dos frames y para alinearlas entre sí. Avanzamos dos frames y recortamos la duración de las imágenes. Para alinearlas haremos lo mismo que en After Effects. Empezamos por la primera y le bajamos la opacidad al 50%. Ahora seleccionamos la segunda foto y jugando con la posición la alineamos con la primera usando como referencia la cara de nuestro sujeto. Una vez ya tenemos la foto 1 y la foto 2 alineadas, ocultamos la primera para poder trabajar con la foto 2 y la foto 3. Repetimos el proceso. Bajamos la opacidad al 50% de la foto 2 y movemos la foto 3 hasta que queden alineadas. Ahora ya podemos activar la foto 1 y les volvemos a subir la opacidad al 100% tanto a la primera foto como a la segunda. Ya tenemos las fotos alineadas y lo que toca ahora es colocarlas una seguida de la otra. Para crear el loop copiamos la segunda foto y la ponemos al final. Para copiarla la seleccionamos y le damos comando C si estamos en Mac o control C si estamos en Windows. Situamos el puntero al final y pulsamos comando V si estamos en Mac o control V si estamos en Windows para pegarla. Ahora ya tenemos el bloque de loop así que copiando y pegando este bloque podemos alargar el loop tanto como queramos. Como vemos nos vuelven a salir las franjas negras a los lados así que ahora vamos a solucionar esto. Para ello seleccionamos todos nuestros clips, le damos al botón secundario y damos clic a anidar. Le damos el nombre que queramos y aceptamos. Ahora podemos trabajar con nuestra animación como si fuera un solo clip. Lo seleccionamos y con la escala y posición vamos a reencuadrar la imagen para que no se vean las franjas negras. Ahora solo nos queda exportar. Para ello nos situaremos al inicio y pulsaremos la tecla I para crear un punto de entrada y luego vamos al final de nuestro clip y pulsamos la tecla O para crear un punto de salida. Ahora ya podemos ir a archivo, exportar, medios. Se nos abre este cuadro de diálogo. Dando clic a nombre de salida podemos darle el nombre que queramos y elegir donde queremos que nos exporte el vídeo. Le damos a guardar, aquí abajo a exportar y ya tenemos nuestra foto 3D. Y este es el efecto. Así es como se crean estas fotos 3D. Es un efecto bastante curioso que nos puede servir para añadirlo a nuestros vídeos y darles un rollo un poco distinto o incluso podemos compartir directamente estas fotos 3D en redes y eso. Un par de tips que puedo dar para que este efecto salga bien es primero que el sujeto no esté muy lejos de la cámara y que el sujeto tampoco esté muy pegado al fondo. Si hacemos esto habrá muy poca diferencia de movimiento entre el fondo y nuestro sujeto y no obtendremos casi nada de tridimensionalidad. Así que recomendaría situar el sujeto a uno o dos metros de la cámara y dejar el máximo espacio entre el sujeto y el fondo. Y segundo, para enfatizar el efecto 3D funciona muy bien poner objetos en primer plano. Así que un truco muy fácil es pedir a nuestro sujeto que acerque su brazo o su pierna a la cámara. Con esto conseguiremos resultados muy buenos. Si os ha gustado este efecto me lo podéis decir porque hay una manera que se puede conseguir con cualquier cámara digital o incluso con el móvil. Así que si veo que hay interés haré un vídeo explicando cómo se consigue este efecto de foto 3D sin tener que comprarte ninguna cámara de estas analógicas con varios objetivos. Y nada más por mi parte. Merci por ver el vídeo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!